ah no, es este creo que es chiste, porque habla de las ventilaciones ok, se viene chiste vale, vale, vale si, si se viene chiste, ojo la mecánica de con chiste ojo, si escucha esos golpeos es que es este chiste lo que hay que hacer es espantarlo con el sonido del teléfono y ya está así hay que hacerle siempre para que cuando la llamada se escuche y el bien se está golpeando pues ya se asuste y ya que no hagamos eso pues estamos perdidos vamos a la chiste, entra en la ventilación y entra por acá y morimos vale la única lo único que no sé es por cómo se destruyeron estos anabatónicos si con si con la demolición de la la hamburguesería de estos se destruyeron casi o no sé la verdad no creo por qué ahí está Cindy el mono viene ahí viene a ver meter aquí uno ahí estás creo que en los minijuegos cada vez que representan a un animatrónico por ejemplo en el que jugamos el Anchester pues se vendrá el animatrónico por ejemplo también si nos representan a Blank a Blank es que pues ahí se viene ahí aquí viene Cindy completadísimo ahora se viene el minijuego ahora que nos van a mostrar al pingüino a Blank el el pingüino eh return what the fuck por qué hay una cabeza de carne aquí vale creo que hay que usar vale vale Creo que hay que armar a este, al mono, si no, puede ser destruido este Chester, bueno aquí está su pata, su patita, la patita de Chester, el chimpancé, en Final Fantasy Candy Remastered los pingüinos, habían tres pingüinos, pero se descompusieron, nada más dos y solo quedó uno, pero los pingüinos eran camareros, si no me equivoco, vale, aquí está la cabeza de Chester, vamos a ver, 3 de 3 lo tenemos, ahora hay que regresar, hay que regresar con Chester, aquí está Blank, vale, bueno hay que irnos, aquí está, no sabemos, aquí estás, aquí estás Chester, aquí tienes la cabeza, vale, eso sería todo, si no, no, no vas a mostrar nada más, vamos a la tercera noche, a ver que tal nos va, ahora aquí vamos a ver que no me acuerdo, la verdad, vale, pensé que venía alguien, eh, vale, ahí, el pingüino, el pingüino, creo que el pingüino es el nuevo, eh, de la tercera noche, ahí viene Cindy, vale, lo que hay que hacer con el pingüino es que no hay que verlo porque si no te va a tirar como, como un error en la cámara, ay, no, madre mía, a ver, no está Candy, ahí está Candy, vale, el pingüino es fácil, bueno, más o menos, solo que tienes que hacer cambiar a la cámara, a otra cámara lo más rápido posible para que no te tire el baneo, por qué crack, ah, mal, ponete crack, ¿dónde está, dónde este mono? Espáltate, ahí viene este, Candy, ¿cuánto falta? Son las tres, sí, es fácil, es fácil con el pingüino, solo que cuando avancemos en la noche, número cuatro o cinco también, se van a hacer más difíciles los cinematrónicos, aparte de que también se van añadiré más, como Blank, o el Candy, no me acuerdo si estaba aquí en ese, en ese Fanny's a Candy's, por poquito digo Fanny's a Freddy's, ay, vale, viene el Candy, vale, ah, no, son las dos de la mañana, oye, 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 yo pensé que eran como las tres, uy, no, 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 me equivoqué, ah, la verdad no sé mucho sobre la historia de este Fanny's a Candy's 2, ay, ¿dónde era? Uh, que me equivoco, eh, uh, que me equivoco, uy, me tardé, eh, aquí estaba, ah, sí, no me sé mucho la historia de Fanny's a Candy's 2, nada más es que la demolieron por un caso, no sé si es así, pero por un caso de, de que un animatrónico mató a un niño, creo, no lo sé, no me sé mucho de esa historia, obviamente, no sé por qué la demolieron, yo digo que si es por ese caso feo, uy, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está, te me cuidas, ah, Candy, ahí viene, vale, está siendo fácil esa noche, apúrate, apúrate, son las cuatro, ok, en Fanny's 3, la historia es muy larga, que me he perdido, no, no puedo contar cuál es la historia de Fanny's a Candy's 3 hasta que estemos en Fanny's a Candy's 3, ah, no viene nadie, ahí viene Candy, la 5, ah, que fácil es esta noche, la noche número 3, ah, Chester, aquí estás, que fácil es esta noche, vale, uy, no, no, me tardé, me tardé, me tardé y no me tiro del error, eh, vale, a ver, Cindy, me falta poquito, vale, Cindy, Candy, 5 de la noche, ¿dónde está Chester? Aquí está, vale, 8, no, 8, eh, 5 de la mañana, ¿cuánto falta? Vale, nariz de la suerte, si es cierto, se me olvidaba eso, nariz de la suerte, eh, uy, siempre cuando empieza la noche, tengo que tocar la nariz de la suerte, ahí estás, es más adorable el sonido de este peluchito que el de, uh, y lo hemos logrado, no me acuerdo lo que ella decía que, ni modo, F, ah, no, ya me acordé, pero ahorita lo digo, ahorita me van a contar el minijueguito, a ver, hola, ¿quién somos? ¿quién somos ahora? Somos Blank, hola, Blank, oh, o sea que va a venir Blank ahora, ok, a ver, nuevo Candy y Cindy, ok, eh, no sé cuántas imágenes tengo que recolectar, pero ahí vamos viendo, ahí va, aquí está uno también, a ver, eh, ¿dónde está Chester? creo, ¿es lo que dicen? ¿dónde está Chester? creo, aquí hay otra, en la sala de minijuegos, ah, es un Candy y Cindy y un niño, vamos a ver, aquí hay otra nota, por Blank, ah, ok, no le entendí mucho, ah, la historia, ahora vamos a la cuarta noche, donde a lo mejor aparezca Blank, a ver, no hay nadie nuevo, no hay nadie nuevo, creo, ahorita va a salir, ahorita va a salir un imantrónico, es Blank, yo digo que es Blank, o lo mejor, ¿no? ¿por qué no lo veo? hostia, a ver, no, no veo Blank, uy, Candy, uy, Candy, apuerte, 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 ¿dónde está Chester? Chester, 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 ¿dónde está? uh, ok, vamos a ver, uy, el pingüino, el pingüino casi me, me caga la noche este pingüino, no está Blank, yo pensé que iba a estar Blank, eso es lo más raro, eh, no no me diga, no uh, es que no está Blank, yo pensé que iba a estar Blank, no, pues, es en la quinta noche, entonces no le aparece este Blank, no me va a dar, ay, cuidado, uh, bueno, ahí viene Candy, ahí viene Candy, ya son las dos de la mañana, está muy bien, uh, Chester, 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 ay, vale, un pequeño resumen de lo que vimos con Blank, pues, no creo que no hay nada, o sea, Blank recogió unas notas que a lo mejor dibujan los niños, por ejemplo, por ejemplo, eh, había unas, más notas de Candy Cindy que de Blank, no, había una, donde decía que, ¿dónde está Chester? ¿qué le ha pasado a Chester? lo destruyó el hombre de morado, nada que ver con la, el hombre de morado con Phanis de Candice, aunque sí me gustaría, que el hombre de morado estuviera aquí, pero, uy, ok, pero no sé, no es así, a ver, ¿qué otra cosa? también, bueno, Blank, vio una nota suya, que decía, o Blank, y, donde, ay, donde un niño le ponió un bigote a Blank, y ahí como que se quedó como parado, diciendo, no me gusta este dibujo, o algo así, entonces, a ver, ahí viene Cindy, ok, ok, está siendo muy fácil, está siendo muy fácil, esto, bueno, ahí viene Candy, y Chester, o sea, ok, listo, aunque, también, me alegra que no esté Blank, porque, en el anterior Phanis de Candice Remaster, o sea, la 1, me mataba muchas veces, y, y, espero que Blank no me mate, muchas veces, en este Phanis de Candice 2, pero bueno, lo bueno es que no está aquí, por eso lo están, Candy, Cindy, Chester, y el pingüino, por ahora, el pingüino, ay, el pingüino no me hizo nada, es muy fácil de evitarlo, en la noche 5, quién sabe, o sea, un segundo, y ya, pum, error, vale, eso es las 4 de la noche, esto está siendo fácil, ay, a ver, a ver, a ver, a ver, no había visto a Cindy, ahí está, y como que, ay, eso fue, ay, Cindy, hay que ocupar la de Cindy primero, el Gold Chester, ¿dónde está? aquí está, uy, 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 yo pensé que ya no la iba a contar con Chester, vale, también no se hacen las 5, ay, ya están las 5, uy, ahí viene Candy, cuidado, vale, ahora, nariz de la suerte, uno, yosh, tres, ahí está, ya no nos vamos a pasar la noche, je, a ver, ¿dónde está Chester? Chester, ¿dónde está Chester? aquí está, aquí está, aquí está, qué fácil está haciendo esta noche, qué fácil está haciendo esta noche, ahí viene Candy, cuidado, cuidado, vale, no aparece nadie, ¿no? ¿cuánto falta para que se acabe la noche? unos segunditos, más, no, 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 je, ahí viene, ahí viene sin y otra vez, la misma situación, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ya se fue, ya nos vamos a pasar la noche, ríndense, llávanse a las seis, las seis de la noche, la hora milagrosa, donde ustedes se van, ¿cuánto tarda, no? ¿sindy? ¿dónde está Candy? ahí está Candy, ahí está Candy, nos hemos pasado la noche, número 4, ahora, ¿qué nos vas a enseñar, a mí, no, no, ahora somos india esta candida y comprado ahora que tenemos que encontrar no se que vamos a encontrar no se que tenemos que encontrar a lo mejor más notas no lo se a ver aqui a ver que hay mas lugar donde estaba la oficina del guardia ah no de refugio de una corbata ahora que que ahora vamos a la quinta noche ahora estamos en la quinta noche ay blank por fin ya te apareces oh shit que feo que horrible estas ahora eh no se esta bien grande eh no me recordaba tan grande este blank escucho otros sonidos eh ay blank 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 espérate carnal espérate espérate carnal espérate espérense esto esta siendo muy rapido ay ya vale vino blank uff que horrible estas blank en serio eh nos das mas miedo que ya estas muy mal con la demolicion de de del hogar vale uff la vine bien rapido eh vale ah si nadie es la suerte ahi esta ahora si vamos a pasarnos de la noche porque ay donde esta donde esta donde esta ay eh eh rapido vamos ahi eh vale falta old candy pero no creo que desaparezca porque pues no lo meten en la historia quien sabe que le ha pasado uy blank ok eh a lo mejor el no sobrevive este old candy no sobrevive no sobrevivio para la demolicion de de este lugar uy cuidado uff uy por poquito y no le daba una cámara eh 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 Ay, tenemos que tener mucho cuidado Como al parecer es muy rápido Es más rápido que los otros Porque ninguno de estos Gandy sin ya ha venido Mierda Ay, es en serio Ya veniste Justo cuando venía de Chester Ay Uy, por poquito No viene Candy y Cindy Ahí están Vale, ya son las dos Ok Blank, regresate Te tienes que regresar, ahí estás Blank Blank, ¿por qué no le das oportunidad A Candy y Cindy de que vengan? O sea, ¿ya? Ya, tranquilízate Que vengan Candy y Cindy Por lo menos, dales chance Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Blank Vamos A ver Por Dios No viene en ningún momento acá A Candy y Cindy ¿Qué les pasa? Uy, cuidado con el pingüino Ok 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 Ya No Pensé que eran ya a las 3 de la mañana Pero no Ya se fue Uy, ahí viene Dios Blank ¿Qué te pasa hoy, eh Blank? Yo no te hice nada Yo no demolí el lugar Ah sí, el resumen del minijuego Ah Pues No hay nada que explicar Al parecer solo Cindy agarró la corbata de Buscó la corbata de Candy y ya se la puso y Ningún misterio ¿Dónde está Blank? Ahí está Blank Hay que componerse Blank primero porque ya es más rápido ¿Dónde está aquí? No No Uy, uy, ¿dónde está? Aquí está, aquí está Adiós Ey, eso es lo que hizo Cindy agarró la corbata Se la puso a Candy Y ya Se acabó Ay, chiste Ay, jajaja Rapidito te encontré Oh, shit Eh, no Ay ¿Qué? Uff A la bestia Así bien rápido Es como Springtrap Literal Es como Springtrap Solo que sin las orejas A ver Ven aquí Blank Ok Y eso es aquí No, sí Literal Es más o menos como Springtrap Ay Bueno, solo que Blank Es blanco Y Springtrap Es verde O no sé O no sé La verdad No sé si Ay, ya son las 5 de la mañana Ya no vamos a pasar esta noche Blank Es muy Es muy rápido Y todo Pero Uy No hay luz aficiante Ay, mi mano Ay, chiste Ay, mira Aquí está Aquí está Ahí viene Blank No, pues qué fácil Eres Blank Ya no eres como antes Que no pensaba En cuando bañe a Blank En el anterior juego La verdad no sé qué les pasa a ustedes Tú Y sí O sea, no sé Ay, Blank ¿Ya? Ah, jaja Qué fase fuera Ahora Sigue el minijuego Por favor Que cuenten algo De la historia No quieren encontrar más Juguetitos Ok Ahora Busca Qué tenemos que buscar No sé Ah Hay un policía O otro policía Dios La risa, eh La risa Es lo que me da miedo El guardia Pero ¿Quién mató al guardia? ¿Quién fue el maldito Quien mató al guardia? Oh, Dios La risa Quita la risa Que me da Que me da Esco los fríos Ay Ah, mira Aquí está la puerta Eh, eh, eh Yo lo fui Yo lo fui No sé No sé ¿Qué pasó? Había alguien En la puerta Y ya Ah, aquí se me cuenta La demolición El abandonado La factory La demolición Eh, la demolieron En la siguiente semana Eh La La, ¿cómo se llama? El lugar de Candy Cindy Fue cerrado En 1993 Es lo único que sé Ah, no, pues Vaya, eh Bueno Ahora queda Noche número 6 Así que Vamos Ay, ya Ah La noche número 6 Era muy difícil Aquí Ay Estamos aquí ¿Qué? ¿What? Ya está Rat ¿Quién es este señor? No me acuerdo De este señor, eh ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¡Ah! No, no, no No te creo ¿What? ¿Se huyó esto? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Esa rata Ahí Y no sé ¿Quién es el otro? ¡Uf! Aquí están muy atentos ¡Madre mía! ¡Qué lindo! ¡Te cuente! ¡Uf! ¿Cómo se llama ese? ¿Qué es un gato? ¿No? Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¡Uf! ¡Uh! ¡Ese viene! ¡Joder! ¡No vaya tiempo de ca... ¡Ay, no! Ahí viene el otro ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Está bien! ¿Eh? ¿Por qué veo el... ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí viene el otro! Vale ¡Madre mía! ¡Que me espanté! ¡Uh! ¡Cuidado con Drat! Porque... Hace la misma técnica Que el pingüino ¿Dónde está? ¡Ay! Ya te vi, ya te vi ¡Drat no está! ¡Drat no está! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está Rat? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ya apareció Ya me daba miedo No aparecía Rat Ok Vale, ya te vi, Rata ¡No te escondas, Rata! Ya se da... ¡Ay! ¡Uy! Ya se da la mañana ¡Ay! ¡Qué rápido eres! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! Ok Vale ¡Uh! ¡La combinación! ¡Ve la combinación de Rat y el otro, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahí está! ¡Qué rápido sale el error! ¡Qué rápido! ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya está aquí? ¡No! ¡Híjole! ¡Uh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me sale tan rápido el error! ¡Uh! ¡Otra combinación! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando con esa noche? ¡Todo es bien raro! ¡La combinación! ¡Ah! ¡Vorte! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Rat no ha venido, eh? Ah, ahí está ¡Adiós! ¡Oye, Rat no ha venido, eh! ¡Este señor! ¡Es el que se adelanta, eh! ¡De verdad solo da el error ese! ¡Ya están las cuatro! ¡Ya están las cuatro! ¡Qué mal lo vaya a pasar! ¡Esto es mi fan! ¿Por qué veo la cama? ¡Ah! Ah, ok ¡Ah, viene de rar! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok ¡Estoy haciendo muy raro! ¡Y muy rápido! ¡Ay, me! ¿Dónde está el otro? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Te me calmas, compañero! ¡Tú no vas a entrar! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ay, ¿por qué me sale eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Uy! ¡De rapidito lo caché, eh! ¡Rat no ha venido a las cinco de la mañana! ¡Ah! ¡Uh, la combinación! ¡Esa combinación! Veo que Rat y su otro amigo son... Son colegas Son mejores amigos Pero ya me voy a pasar esta noche La tengo que pasar No tengo que estar pendiendo a las camas ¡Uy! Te me calmas Vale ¡Adiós, las cinco! ¡Rápido! ¡Que son las seis de la noche! ¡Uy! Por poquito Rat Oye, Rat no ha venido, eh Aparece aquí Pero Rat no ha venido ¡Uy! ¡A la bestia! Vale ¿What? ¿Se volvió esto? Ahí está ¡Uf! Es más rápido que Blan Este... ¡Uy! Ahí viene, viene, viene Vale ¡Ay, me sale! Le hemos logrado la noche número 6 La más mortal de todas Porque soy un crack en esos juegos de terror Y eso que no se ha jugado desde hace años A ver ¡Ah! ¡Es Old Candy! ¡Me trabo! ¡Uu! Es... Creo que es de Shadow Candy, eh ¿Pero por qué va a ser Old Candy? Si está muerto, ¿no? Ahora estamos siguiendo a Shadow Candy Me voy a desarmar, ¿verdad? Me voy a desarmar ¡Ay! A lo mejor es por eso que no aparece Old Candy Lo desarmaron No, nada más porque el guardia se asustó Pues si Old Candy no tuvo la culpa, ¿no? Shadow Candy lo llevó así Mi favorito Mi gato favorito Candy ¿Hay otra nota? Es Candy y un niño bailando Creo que dice que nos faltan dos notas Ah, ¿qué es donde aparecieron los policías? Cuando desarmaron a Candy Ahora no tengo que ir Falta dos, ¿no? Ah, aquí está uno Ah, Candy's Burgers Ah, así se llama el lugar Candy's Burgers Ya acá Ah, no Ay Me espantó Ay, a ver ¿Qué es lo...? Ah, aquí hay niños Ay, qué lindos son los niños Comían hamburguesas y sus cocas Ahí está un padre Creo que ese niño le va a regalar rosas Dile que le gustas, niño Dile que le gustas Y ella te va a decir que sí Ok, no No te va a decir que Que está indispuesta O no sé qué Vale, viene el Shadow Candy ¿Ahora qué nos vas a llevar? Hay un niño llorando ¿Ves que lo va a matar? Nada más nos vio y se alegró Nos vio y se alegró Está abierto, ¿eh? Ah Nos voy a dejar pasar aquí Ah, bueno Te me cuidas Ah, aquí hay algún guardia Pero no nos deja pasar aquí Ah Uh, ya te dijo que no, ¿verdad? Ya te dijo que no Pues ni modo niño Te tienes que dedicar primero El Old Abandonando el robot Y va, 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 va La demolición Mañana Morning es mañana, ¿no? Te parece que ya van a comenzar Con la demolición De Candy's Burgers mañana El segundo es el periódico Interesante Ahora sí Esto sí Esto sí me gustó Ahora Se vienen los extras Aquí está Candy Uh A ver Uy Qué feo Cindy Uy Uy, uy, uy Creo que Blanc no ha cambiado, ¿eh? O sí Uy, el Chester El Piggy La rata El Cat Cat Así se llama Cat Madre mía No sabía No sabía eso No me acordaba Que cómo se llamaba Este hombre Lo he visto, pero Running the Dark ¿Este quién es? Ah Es Puppet, creo A ver los Jumpscares Que yo no he visto los Jumpscares Uy, a ver Uy, a ver Tenin Bueno Se oye bien los Jumpscares Uy, el de Rat y Cat Cambian, ¿eh? También hechos Aquí lo vamos a dejar Por hoy Espero que les haya gustado El videíto de hoy Si les ha gustado Denle un like Todo hermoso Suscríbanse Que subo video Casi todos los días Así que Nos vemos Hasta la próxima En FanDays AdCandys Número 3 Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Te estoy vintiendo Listo Eso es la que te amo ¿Qué? Misión cumplida ¿Dónde está? Ahí la vi Arriba Ya lo empuje Te me cuidas No quiero voltear Bueno, córrele ¿Ves? Ándale Ve, 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 ve Rápido Bueno, crack Eres tú Contra dos No, yo me voy a matar No voy a poder Contra ellos Ella ya Mira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!